Baúl de los recuerdos Cuánta gente va por el mundo sin mirar el sol Cuánta gente va por el mundo sin sentir amor Pobre gente, pobre gente que no sabe de Dios Pobre gente, pobre gente que pobres son Dile al camino que se detenga en una flor Dile que vuelvo, dile que espere Pobre gente que no sabe de Dios